las 15 frases más controvertidas del presidente petro en su discurso de instalación del congreso con frases como no vale la pena compararnos con iván duque y estamos a puertas de la sexta extinción de la humanidad el presidente nuevamente fue el centro de la polémica por su discurso ante el congreso de la república el presidente gustavo petro luego de su visita a san andrés llegó a bogotá para la instalación de las sesiones del congreso de la república el primer mandatario se presentó en el capitolio nacional a las cinco de la tarde dos horas después de la obra programada para el inicio del acto ya que el desplazamiento del presidente san andrés ocurrió el retraso de toda la agenda en el legislativo lo que inmediato generó la molestia a los congresistas que estuvieron esperándolo por un largo periodo el presidente petro empezó su discurso a las cinco y veinticinco la tarde el cual tuvo una duración de una hora y 46 minutos lo que convierte en una de las intervenciones más largas presentadas hasta ahora en el congreso en la república por parte de un presidente colombiano para su discurso no llevó ninguna ayuda por escrito estuvo caracterizado por su fuerte carga de mensajes a diferentes sectores entre los que estuvieron en oposición en el congreso los mercados y también sus antecesores en totalidad fueron contabilizadas 15 frases polémicas que aún siguen retumbando en todos los rincones del país y sobre todo en la oposición estas son las frases más controversiales del presidente petro en su intervención ante el congreso de la república primero se está acabando la guerra entre el estado y la insurgencia cuando pronunció esta frase se alcanzó a oír un grito de uno de los asistentes al evento que tiró al petro de mentiroso y como si nada hubiera pasado el jefe de estado le respondió diciendo que no soy mentiroso se está acabando 2 hemos vencido la inflación no hay que cantar victoria no era culpa de duque ante eso también hubo una serie de reacciones que indicaban que el costo de vida es muy preocupante el alza de costos también de la canasta familiar dijo la representante de la cámara por cambio radical erika sánchez 3 no vale la pena compararnos con iván duque cuarto estamos a parte de la sexta extensión de la humanidad esta frase fue criticada al inicio del discurso de la senadora por el centro democrático maría fernanda cabal en el que le dijo colombia no es potencia mundial de la vida y tampoco el mundo se va a acabar esta frase fue complementada con las cifras de masacres muerte de líderes sociales enfrentamientos con los grupos armagen de la ley que pusieron en tela de juicio el eslogan de la presidencia 5 no cumplimos el acuerdo de paz y si no cumplimos el acuerdo de paz el mensaje que se le entrega a la sociedad rural de colombia es que el camino es la violencia sexto cumplo mi primer año casi y este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen en mi opinión ser intensas interesantes creo que como ocurrió en el periodo pasado cada uno de ustedes debe ya ser consciente que el congreso en colombia está discutiendo los temas centrales y neurálgicos que afectan la cotidianidad de cada colombiano la salud las pensiones las condiciones laborales séptimo nosotros dijimos en campaña queremos construir de colombia una potencia mundial no es un eslogan es un concepto creemos que colombia puede ser potencia y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje en la lucha política y social octavo los científicos la razón de la humanidad el conocimiento que siempre es colectivo ha llegado a una conclusión estamos a puertas de la sexta extinción que el planeta llega pero sin nosotros noveno en transición energética tenemos unos datos se ha debatido aquí me ha costado una ministra excelente décimo al congreso le digo la demanda del petróleo y el carbón va a caer permanentemente en los próximos años y ya cayó este año y no por capricho de petro es por la realidad del mundo no es petro es el mundo once los contratos de exploración se han usado para especular se lo han dado al amigo político y familiar para que lo venda y lo revenda son regalos de los gobernantes a sus cómplices políticos 12 en todo el gobierno anterior se transfirieron 13 mil hectáreas santos pues no alcanzó en nuestro gobierno van 300 mil hectáreas en un año si me gustara congraciar me comparándome con duque es fácil pero no vale la pena 13 no estamos expropiando la tierra estamos comprándola al precio comercial pero los resultados de la reforma agraria amerita en un debate 14 debe el estado cumplir el acuerdo de paz con las farc o decir con franqueza este estado incumple el acuerdo de paz con las farc eso implica en la historia de colombia un desastre le propongo mirar el cambio de normas que permitan llegar a 500 mil hectáreas por año 15 hemos hecho el proceso de paz con el dn y avanza hoy hay un césar juego con en todo el país eso ha traído como resultado una disminución sustanciable comparado el número de bajas del ejército y policía en comparación con el año pasado a estas declaraciones se le suma una que había pronunciado horas antes durante su intervención en el discurso del día de la independencia sobre buscar un diálogo directo con el gobierno del presidente nicaragua daniel ortega hablaremos con ortega y su gobierno sobre cómo estos nuevos fallos de la corte deben prevalecer para que los pueblos del caribe y raizales en el suroccidente del mar puedan tener el derecho a la pesca sin ser molestado